Elsa Dumont, muchas gracias por tu super chat, que bonita gracias oye, ya que andamos hablando de Ventaneando resulta que Daniel Bisoño, pues otra vez fue castigado por Pati Chapoy ayer, en el programa de ayer como lo pudieron ver algunos que estuvieron viendo esa emisión pues Daniel Bisoño no llegó a la primera grabación había una grabación para el canal de Youtube de Pati Chapoy y nuevamente Bisoño no llegó llegó nada más al programa ¿no? al de la tele y entonces Pati Chapoy le reclama al aire y le dice, otra vez otra vez no llegaste Daniel, que bárbaro, nunca llegas a donde se te cita siempre te haces el que no sé qué, y entonces Daniel así como que no sabía ni dónde meterse y luego le dice Pati, y luego llegas y mira, mírate, como un fantasma y le dice él ¿qué? como un fantasma porque dices que como un fantasma ya en tono más como como serio como asustado como me veo exacto y entonces le dice ella sí, mírate, mírate mírate todo todo pálido y luego le dice este Pedro Sol así que te maquillen que te maquillen y entonces le dice Pati no, no, no y todo eso pasó en vivo en vivo y le dice Pati no, no, no así no así no así ya no te vamos a volver a descansar para que te alivies y para que no sé qué y él así como de no, pero no y entonces ahí quedó dicen que durante todo el programa Daniel se vio muy bajoneado que se le vio triste como que como que las palabras de Pati le dolieron de que la jefa te está regañando en vivo en vivo y te está señalando que que te ves mal claro o sea, debe ser muy difícil para alguien que estuvo entre la vida y la muerte que le digas que se ve como un fantasma debe ser durísimo porque él hace un año estaba a punto de morirse entonces recibir un comentario así de una persona que además te lo está diciendo con el afán de de molestarte porque si es un afán de decirte algo feo y pues ¿qué crees? que curiosamente hoy no está hoy no está entonces quiere decir que volvió volvieron a descansarlo él en una entrevista dijo que a él no le estaba gustando esta actitud de Pati de descansarlo que él no estaba de acuerdo en que le estuvieran descansando varias veces a la semana que y Pedro solo le argumentó que Pati lo hacía porque no lo veía bien de salud y que al no verlo bien al no verlo sano Pati prefería que no que no estuviera inventaneando pero dice Daniel que le ha costado tanto trabajo y tantos años conseguir un lugar en el programa que siente que se lo van a quitar o sea él siente que al descansarlo tanto cabe la posibilidad que el público pues de que el público también se acostumbre a ya no verlo o sea que llega un momento en el que cuando hagan sus focus group que son estos estudios de mercado y le pregunten a la audiencia oye ¿quién te gusta más inventaneando? y Daniel no esté figurando porque cada vez aparece menos inventaneando ha habido semanas donde ha aparecido dos veces a la semana a raíz de su enfermedad decisión de Pati Chapoy y no directamente de Daniel entonces Daniel dice pues que le costó tantos tantos 27 años ¿no? porque él entró un año después 27 años que no darle hoy su lugar y descansarlo a él le puede mucho aunque el pretexto es es por tu bien por su salud ahora pues de los que están ninguno ninguno es tan divertido como Daniel o sea en ese sentido que se preocupe cuando llegue alguien nuevo pero de los que están en pantalla pues no o sea Chayo Murrieta no le va a ganar su lugar ¿no? ni Mónica Castañeda ni Lineth Puente ni Pedro Sola ahí el problema es que llegara alguien que se quiera verdaderamente comer el mundo como también hay gente que se quiere comer el mundo y que llegue partiendo plaza pues como llegó él seguramente hace 20 y tantos años sí porque él se comió a Alvarito Cueva Alvarito Cueva estaba ya como el conductor suplente el que había cubierto el lugar de este de Pepillo y entonces cuando Daniel llega pues Daniel llega con ganas de voy a quedarme aquí y entonces pues adiós Alvaro Cueva que que días después pero aparte lo sacaron por otras cosas él lo ha dicho ¿no? que por su peso y por que no se veía bien en la pantalla supuestamente pero pero Bisoño aparecía en Ventaneando Sabatino y cuando Pati ve que pues como que tiene más más estilo para Ventaneando del diario pues también o sea sí fue muy importante era buena para elegir sus era porque ya los últimos era porque qué visión tuvo de meter a Mónica Garza que es buenísima Aurora Valle sí Atala Marta Marta Pepillo Pedro pero después de Bisoño como que el ojo ya le está sí algo le pasó ahí le gana como el como este amor como que se va ablandando la gente con el tiempo y entonces ya empiezan a ay tú sí pues eres te has portado bien conmigo siéntate aunque no tengas tanta gracia le gana mucho el matriarcado ¿no? porque apoya mucho más a las mujeres siento yo ha habido más mujeres en la historia de Ventaneando que hombres este por ejemplo le gana el Jimena Choco a Jimena Choco la adora y Jimena el día que quiera vuelve a tener esa silla nada más que Jimena no vive en México este y con Lined y todo entonces como que de alguna manera pues ha habido muy pocos hombres conductores nada más quien Pedrito Daniel Ricardo Casares y Ricardo y Ricardo Manjarres son los únicos bueno y Alvarito pero no puede tardar lo que va a durar como un mes más duro en sentarse que en irse el pobre hombre me acuerdo que lo fíjate que yo recuerdo muy bien ese anuncio Ventaneando también se esmeraba mucho en sus anuncios ya no me acuerdo que él anunció obviamente el millón de dólares ¿no? ¿Quieres ganar un millón de dólares? ¿Te acuerdas que le hacía así la chapoy? y luego cuando anunciaban la llegada de Álvaro Cueva este lo pusieron de espaldas y decían él es el nuevo él es el nuevo él no es el nuevo y pues la verdad es que no sabíamos ni quién era porque pues Álvaro no era famoso Álvaro escribía en el Reforma y escribía no había salido en la tele exactamente no era una figura televisiva todos decíamos pues 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 quién sabe quién será puede ser cualquiera pues sí puede ser Beto el Boticario puede ser este ¿cómo se llama? Alejandro Suárez ahí lo presentaron igual ajá y ya cuando después fue y dijimos oh pues ok no lo conocemos pero ok es Álvaro Cueva a ver qué traes Álvaro sí sí traía mucho pero ¿sabes qué pasa? como que no hizo click yo siento que se repetían dos perfiles en pantalla porque en ese momento Pedro Sola era el que hablaba de las telenovelas y Álvaro también entonces como que siento que ahí no 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 hubo como que necesitaban a alguien como bisoño que iba más enfocado al chisme no tanto a las telenovelas esa 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 parte del programa ya la tenían cubierta con con Pedrito Sola entonces creo que y se olvidaron de las telenovelas sí fíjate tanto tanto dicen porque cada aniversario se la pasan diciendo no que la Crestomatía que nos demandaron que iban tuvieron que subir a la Chapuella en un helicóptero y no sé qué terminaron de hacerlo eso ya no lo hacen ya no hacen crítica de televisión ya es solo una anécdota sí no ya es puro chisme Gerardo Murguía hablando de telenovelas dice no se pierdan el maleficio 9.30 PM canal de las canal estrellas las estrellas gracias Gerardo gracias Gerardo gracias y claro que sí porque ya se está poniendo ya se está poniendo al ratito la comentamos porque el padre Cayetano te informo Cardenal Nery que te lo están corrompiendo sí no ya va a valer el padre Cayetano ya va a valer ya valió porque ya la aprobó y entonces le va a seguir y le va a seguir